Remar Filipinas recibe reconocimiento. El señor embajador de España en Filipinas y el cónsul general de España en Manila han hecho entrega de una placa de reconocimiento a la ONG Remar Filipinas, en reconocimiento por su participación y asistencia a nacionales españoles atrapados en Manila durante la cuarentena impuesta por el gobierno filipino. Durante el tiempo que ha durado la cuarentena por COVID Remar ha proporcionado alojamiento y alimentación a las personas que han quedado retenidas hasta poder ser repartidas. Desde 1998 Remar trabaja en Filipinas y ha atendido a cientos de jóvenes con problemas de toxicomanías, madres solteras con niños y menores huérfanos enviados por el gobierno. Para colaborar con Remar Filipinas desde España y otros países se han enviado contenedores de ayuda humanitarias de emergencia para ayudar a las labores de limpieza y subir las necesidades básicas de la población después de que el país haya sido azotado por tifones y lluvias. Remar, solidarios en los cinco continentes.